Muy bien, pues es un gusto para mí, es un placer estar con Fernando Tobar Galvez, uno de los pioneros de lo que iba diciendo el Karate Do, su trayectoria muy importante, tuvo contactos con grandes maestros, sobre todo que han sido también precursores del Karate Do en el país. Pero no tan solo eso, también ha sido Taekwondoín, pasó por esta parte, boxeador y uno de los primeros exponentes que también fue el full contact. Y bueno, formó una parte muy importante junto con sus hermanos Raúl y Eduardo Tobar. La verdad, yo desconocía sobre Raúl, pero bueno, me gustaría, Fernando, que me platicaras cómo fueron esos inicios en el Karate Do, en qué época y cómo fue que iniciaste junto con tus hermanos. El que inició fue mi hermano Raúl, el mayor, debido a que tenía poco peso y requería de un entrenamiento especial. Mi tío Roberto Galvez fue el que lo inició, el que lo metió. Y bueno, gracias al doctor Mondragón, pudimos iniciarnos en el Karate. Más adelante con el tiempo, yo me inicié, yo continué con el profesor Guillermo Jornillón, que me inició en Chito Río. También tuve el honor de tomar clases con el profesor Murata, con el profesor Matsura, con el profesor Yato Tsurume, en fin, con grandes... Y también Tabata, me comentabas. Tabata, profesor Tabata. Eran impresionantes, era la época de los japoneses invencibles. Yo recuerdo que el profesor, Yato Tsurume, se enojaba por la poca falta de elasticidad de las cintas negras. Él llegaba y los abría a la fuerza, porque no bajaban, nada más se ponían las cintas negras. Entonces el profesor recomendaba entrenamiento, justificar el grado, la justificación del grado. Y así iniciamos. Pero, a ver, platícanos cómo fue la recomendación de tu tío para que Raúl iniciara y en dónde iniciaron esos primeros entrenamientos. Y cómo es que Eduardo y tú específicamente también ingresaron al karate, ¿no? Sí, mi tío Roberto vivía a unas cuantas cuadras de la escuela de Hermosillo. ¿Qué escuela mexicana de karate, no? Asociación Mexicana de Karate. ¿Qué escuela mexicana de Karate 2? Fundada por Manuel Mondragón y Kalf. Entonces ellos iniciaron, inició con Sergio Fuente, un excelente peleador, excelente competidor. Y de ahí nos inició, nos nació el deseo de practicar. Bien, ¿cuál fue tu primer contacto con lo que vienen siendo los japoneses? ¿Y cuál fue tu impresión del Karate 2 en ese momento? ¿Quién fue el primero de ellos que te instruyó? Profesor Murata. Nobuyoshi Murata. Nobuyoshi Murata. Que se le considera como el padre del Karate 2 en México. Sí, esa era una velocidad tremenda del profesor. Excelente, excelente técnica del profesor. Luego trajeron al profesor Matsuda. ¿Quién era el Chito Ryu? El Chito Ryu. Que luego se convirtieron a Chotokan. A Chotokan, que esa es otra historia. Luego trajeron, el profesor se separó, el profesor Farías y algunos otros elementos, se separaron del doctor Mondragón. Hicieron su propia escuela ahí en las calles de Medellín. Trajeron al profesor Tabata, perdón, al profesor Yato Surumi, que traía una técnica impresionante. ¿Qué era lo más destacado técnicamente de este maestro? La potencia, era muy potente y la elasticidad, muy súper elástico. Él vino desde Japón, de la Japan Karate Association. Exactamente, era un excelente, excelente técnico. Lo más que luego el profesor conoció a una dama, cuyo esposo tenía mucho poder, mucho dinero. Y recorrieron del país, me metieron al artículo 33. Así es, que son para los extranjeros que regreses a su país. A tu país. Entonces, ¿cuánto tiempo estaría este maestro, Yato? Estuvo como dos años, tres años. Como tres años. Como tres años. En ese momento que estaba Yato, ¿quiénes eran tus compañeros de entrenamiento? Estaba... Estaba... Si tú te recuerdas en ese momento. ¿De Karate? De Karate Do. Bueno, pues estaba entre otros Julián Gutrón. Bueno, Julián ya era más... Julián Gutrón estaba... Yo metí a Lau. José Luis Lau, que es un gran exponente y que también estuvo en Japón. Sí, exacto. Y excelente competidor. Excelente competidor. Este... Ya había otro, ya realmente... Fue eso y fue así de suceso. Más adelante... Yo me fui a los Estados Unidos. Pero para esto, ¿ya había estado Tabata o todavía no? Sí. Porque no me gustaría que nos saltáramos a Tabata. Estuvo Tabata, el profesor Tabata, pero más bien mi hermano Eduardo tomó clásico. Ok. Era impresionante Tabata, porque tenía una elasticidad maravillosa. Un tipo que se movía como de pluma. A pesar de su peso, pesaba más de 90 kilos. O se movía como un tipo de tujero. Y las piernas las dejaba como quisiera. Ajá. Era realmente un artista maravilloso. Y principalmente el profesor Tabata se... Hacía meditación. Era un hombre cuyo carácter y la forma de ser era muy sencilla. Pero de todos modos, los celdos aquí de otros profesores, y de pronto los sacaron de un país. Es una lástima que no hubiera continuado. Es una lástima que no dejó escuela, que no dejó... Bueno, como nosotros, ¿verdad? Sí. No se pudo concretar algo positivo. Ajá. Fue positivo que me gustó. Y ahí conociste precisamente a Juan Jorge Farías. Que en paz descanse. Fue mi maestro. Fue tu maestro. Fue mi maestro. Primero el doctor Mondragón, luego el doctor Jorge. Que era... Juan Jorge era un tipo super profesional. Medía como unos 90, cerca de dos metros. Ya con siquiera... Tremendo. Estuve en Japón tres o cuatro meses y trajo técnicas muy interesantes. Fueron de los primeros mexicanos que fueron a Japón junto con José Luis Lau. Junto con José Luis Lau. No, antes. 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 Primero Farías. Primero Farías, ya Lau, ya después fue... Bueno, hasta después. Lau tenía... Además, Lau lo ayudaba. Además de su espíritu, ayudaba a su físico. Tiene unas maniasas. Ajá. Sí. Manejaba muy bien la distancia. Sí, sí. Hubo grandes detención. De grandes segundos. Muy bien. Y hasta ahí se termina la parte de Karate 2. ¿Hasta qué grado llegaste? ¿Cinta negra? No. ¿No? No. Yo dejé Karate cuando tenía cinta verde. Ajá. Luego me fui a los Estados Unidos. Mi hermano me escribe que regrese lo más pronto posible para que conozca un grupo que llevaba el profesor Romón. ¿Cuál de tus hermanos, Eduardo o Raúl? Realmente me impresionó el ambiente, la marcialidad, en fin. Estaban Ramírez e Isabel, ¿no? Ajá. Que le daban un ambiente de racialidad. Precisamente que contrató el doctor Manuel Bondragonical. Así fue. Ahí en Insurgentes y Hermosillo. Insurgentes y Hermosillo. El tercero fue a traer de Estados Unidos. En un principio iban a traer a Jack Juan, no recuerdo. El profesor le dijo, mira, yo no puedo. Pero te tengo un elemento que es campeón de los Estados Unidos, que ha ganado todos los campeonatos. Que está muy pobre. Y inmediatamente lo contrataron. Ahí en Hermosillo hicieron un apartado. Estaba muy bien ese lugar. Hicieron un departamento. Le pusieron baño de la doctora. ¿A todo? Todo. Y iniciaron las clases. Bueno, de cuando yo llegué a Muruguan, ya eran campeones nacionales. Y lo más interesante era que el doctor Mondragon estaba en la Federación de Artes Marciales. Ajá. Y la cuestión del reglamento, pues, la vigilaban en forma celosa para adaptarse a todas las técnicas. Ajá. Que es la Federación Mexicana de Karate Do y Artes Marciales Afines. En esa época existían los campeonatos nacionales, donde participaba Taekwondo, Kung Fu, Karate Do y Malama. Sí. Y había muy buenos competidores y otras técnicas. Así es. Estaban los hermanos Castro. Eduardo Castro es el mayor. Eduardo Castro y Polo. Sí, exactamente. Y Leopoldo. Creo que todavía están en Chapultepec. Ahí tienen ellos. Por ahí todavía siguen dando clases. Sí, siguen dando clases. Eran excelentes. Y a ellos muy valientes. Muy valientes. Porque se metían a la cueva del oso. Y como les fuera. A veces los sortían o a veces sortían a muchos. Excelentes. Excelentes. Entonces ahí iniciaste lo que es el Taekwondo. Que te gustó mucho. Lo desarrollaste muy bien. Con, aunado a los conocimientos que traías de los golpes de Karate Do. De Karate. Y también en el Deportivo Hacienda empecé a tomar clases de boxe. Me tocó participar. Me dio clases el profesor. Carlitos Gómez. En ese año campeón de peso mosca. Y me dio consejos muy interesantes. El señor Sáenz, que es el Oizuki. Ajá. Sí. Del cruzado, del volado, etcétera, etcétera. Claro. En fin. Me enseñó una serie de bases. Para poder aplicarlo al full contact. Muy bien. Pero esta parte del Taekwondo. Realmente es donde te seguiste plenamente. Totalmente. Totalmente. Fuiste competidor a nivel nacional. También obtuve la cinta negra a través del profesor Guillermo Hovnes Long. Ah, ok. De Chito Río. Ah, de Chito Río. ¿Y dónde ibas? ¿A la UNAM? En la UNAM. ¿Dónde tiene su dojo? ¿De mucho tiempo atrás? Claro, ya lo quitaron. Ya es lo que te quería platicar. Bueno, eso lo dejamos para otro tema. Lo hicieron, lo hicieron por brazos. El profesor Jorn lo dejó, una escuela interesante. Claro, porque también es otro de los grandes maestros que ha tenido México, que ha desarrollado y también otro tipo de artes marciales. Así es. Entre Aikido, Kendo, Yaido, hay una serie de actividades. Una serie de... Y reconocido en Japón. Además. Reconocido en Japón. Es más respetado que muchos marcialistas. Y luego también hay que recordar que tú eres el fundador de lo que viene siendo el Taekwondo en la UNAM. Así es. En la gran casa de estudios que tenemos en México. Así es. ¿Cómo se da esto, Fernando Tobar? Bueno, pues teníamos que tener un representante a nivel de asociación entre las autoridades respectivas. Entonces, yo asistía a las juntas donde se organizaban los eventos. Taekwondo como los de Artes y Naciones. Teníamos muy buenos elementos. Unos jóvenes de mucha potencia, de mucha calidad. Entre los que estaba Mario Silva, por ejemplo. Estaba Arturo Irabien. Estaba Salvador Gómez. Estaba... Estaba este muchacho, ¿cómo se llama? Alfredo Roséndiz. Alfredo Roséndiz. Alfredo... Alfredo... Bastila. En fin, dibujó excelentes competidores. Incluyendo a Sámano. Incluyendo al profesor Sámano. Incluyendo al profesor Sámano, que realmente le puso una... Yo me tuve que ir de la UNAM. Ajá. Otro... José Sámano Hernández. José Sámano Hernández. Pero habrá que decir que en un principio, si tú me puedes ratificar, entrenaban primero al aire libre cerca del frontón. Sí, atrásito. De la UNAM. De Ciudad Universitaria. Al ladito de un escudo que el profesor Jornes, Guillermo Jornes, dejó. Ahí todavía se ve ahí las huellas de ese escudo. De ese escudo. Que eran nuestros pintos. Olvíamos en las piedras, el camino verde. Se sumaron también varias señoritas. Ahorita la más destacada fue Mónica Toro. Que es medallista olímpica de Seúl 88. Así es. Y campeona... Nacional y Panamericana y Copas Mundiales. Muchacha de muchos. También entró Carmen, Béza, Pedro Silvia, Pérez. En fin, eran grandes competidores. Ajá. Que nos daban la... Que nos apoyaban en el aspecto técnico. Y platícame un poquito cómo es que se formaliza la organización del Taiwondo en la UNAM a través de José Sámano Hernández. Bueno, yo tuve que salir. Ajá. Yo tuve que salir debido a... En fin, la grilla universitaria, ¿no? Ajá. Nuestro jefe en aquellos años, Jorge Skycara, se peleó con el secretario administrativo. Pues echaron grilla y yo me tuve que salir. Mientras tanto ya había yo conseguido el gimnasio que todavía existe. El gimnasio que todavía existe. Que era un espacio para que el Taiwondo pudiera hacerse. Era una bodega. Una bodega. Una bodega de... De montañismo. Fuimos a verlo, me gustó el lugar. Y ahí se iniciaron las actividades. A través de Manuel Casanova. Manuel Casanova. Que era el que estaba ahí en montañismo de la UNAM. Ahora, creo que parece que todavía sigue. Todavía sigue, ok. Parece que todavía sigue. Sí. Y que amablemente nos dejó su espacio. Y ahí continuamos. ¿Por qué? Porque tenemos algunos problemas con el karate, con el profesor Fomir. Y tuvimos que iniciarnos en nuestro propio espacio. Pero hay que decir también que lo que viene siendo el Taiwondo en la UNAM. Y preparatorias, porque no hay que olvidarlo. Y ya han dado gran relevancia a la máxima casa de estudios a nivel nacional e internacional. Indudablemente. Lo malo es que ahorita de todo eso está totalmente apagado. La persona que está ahorita como director de equipos representativos, entre comillas. Es una persona totalmente negativa. ¿Quién es? Maximiliano Aguilar. Ok. Max es. Maxi. Él estuvo, él estuvo, él estuvo en, fue entrenador de la pelota. Es muy famoso él, Max. Tiene su fama. Pero no le gusta que nadie destaque. A donde más ha llegado el Taiwondo, por ejemplo. Es, es este. A zona, ya las primeras etapas. Y de ahí ya se pierde todo el trabajo que siempre se ha tenido. Que siempre se ha tenido. Incluso todavía, si tú vas a la UNAM. Hay muchos jóvenes que vienen de otras escuelas que tienen calidad, una calidad excelente. A ver si nos puedes acompañar al próximo momento. Por supuesto. Y es lo más que pueden lograr los muchachos. Lo más que pueden lograr los muchachos es llegar a esa etapa. ¿Por qué? Porque el actual presidente es una persona ignorante que no ha logrado, no ha hecho absolutamente nada. Habría que también señalar, cambiando un poquito de esta parte y la dirección. Este, lo que vienen siendo tus eventos internacionales dentro de Taiwondo, antes de pasar a lo que es el Full Contact. Bueno, en eventos internacionales yo realmente me destaque mucho el Taiwondo, por mi costumbre de usar las manos, pues el usar las manos me quitaba puntos. En esa época, hay que decirle a los de hoy en día, que el Taiwondo se caracterizaba porque la puntuabilidad, desde el punto de vista deportivo, era con puro pateo. Todavía. Y todavía. Y los puños lo utilizaban menos como puntuación, desde el punto de vista deportivo, porque como arte marcial es otra cosa. Bueno, y platícanos desde el punto de vista de cómo fue tu llegada al Full Contact. Te recordamos, incluso acabas de publicar en Facebook unas fotografías donde estás ahí también con Isaías Dueñas y otros grandes exponentes del Full Contact en México. Como Ramiro Guzmán, Isaías Dueñas. Para mí fue un honor. Yo siempre los he admirado. Me hacen excelentes. Lástima que ya no, ya no tenemos la unidad de hace muchos años. Pero fue un honor y me daba gusto tomar parte de eso. A mí me seleccionaron, digamos el viernes, y el próximo, la siguiente semana ya estaba todo. Yo tuve que bajar de peso deshidratando. Pues fue muy difícil. Yo tenía mucha intuición. Además tomaba las clases con el profesor de box, el profesor Carlitos Bones, que fue campeón de box, peso mosca. Entonces todos esos consejos me ayudaron mucho porque era una combinación de manos con piernas. También utilizaba el suki, que es importantísimo, o el tat. Pero este, en aquellos años fue realmente, es una improvisación. Yo tenía mucho entusiasmo. Yo tenía mucho entusiasmo de participar en ese evento. Y gané en una forma sorpresa. ¿Habrá que decir que vinieron extranjeros? Sí, estaban durísimos. ¿De Estados Unidos? Un puro negro. Estaban durísimos. Yo no los quería ver. Yo no los quería. Estaban fuertes, muy fuertes. Lo que me tocó a mí, el capitán del equipo, estaba terminado. Lo quería tres o cuatro veces. Oía yo cómo sonaba el cuello. Cómo tronaba el cuello. Y se paraba otra vez. Y se paraba otra vez. Entonces fue realmente un reto, un desafío muy interesante. Ya después habló conmigo él. Me felicitó. Y se suspendieron los héroes en México. Se suspendió el full contact y ya no pude continuar. Sí, porque había que reglamentarlo de manera... Ante las autoridades deportivas. Y tuvo su apogeo en ese momento. Recordemos algunas funciones que hubo sobre esa parte. Pues bueno, es parte de la historia, ¿no? No, y además de que acababa de morir de un golpe precisamente en República Dominicana. Miró un poquito. Porque entró mal entrenado. Hubo una serie de factores que lo han estimado. Entonces todo eso llegó a México. Y el Dr. Mondragón inmediatamente suspendió todo eso. Pues esto se suspende. Y ya yo dejé de competir. Y me dediqué a formar competidores. Gente de calidad en las artes iniciales. Muy bien. Mira, yo siempre te recuerdo primero por el contacto que tuvimos a través de lo que es el Centro Deportivo Plan Seccional hoy en día en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Sí. Ahí estuviste como instructor oficial de Taekwondo. Así es. Y compartíamos la misma área, aunque no los mismos días. Yo en la parte de Karate Do. Éramos compañeros. Éramos compañeros. Entonces te recuerdo con gran cariño en esa parte. Yo también. Siempre te portaste muy respetuoso, muy educado. Porque bueno, sabíamos y así fue como yo me enteré que tú hiciste Karate Do. Tanto Chito Ryu como Chotokan. Pero habrá que decirle también a la comunidad de las Artes Marciales en México Internacional que también estuviste como entrenador de la selección mexicana de Taekwondo. También. También estuve como director de entrenadores. Y algunos de los jóvenes no comprenden cuál era la situación. Yo entiendo que cualquier joven que va a competir más o menos en un deporte de contacto es celoso de la persona que está en su sillo. Sí. Entonces, eso lo aprendí con el tiempo. Entonces, yo lo que hacía más adelante era que dejaba que ellos escogieran al coach para que tuvieran confianza y se pudieran desarrollar adecuadamente. Y lo que pasaba era que estaba el profesor Hong, que era muy tirano. Era buen hombre. Pero era una persona sumamente exigente de una serie. Eun Seong Hong. Eun Seong Hong. Que venía de Corea contratado. Que venía de Corea contratado. Pero este... Yo veía la forma de que... Que me tratara bien a los chavos, a los muchachos. Ya después vimos la forma. Yo le dije, mire, pues yo ya no me meto. Usted escoja quién va a luchar. Yo les pego aquí. Y adelante. Espero que el chavo o la muchacha, el ten por fin. Porque si no, tú sabes, en ese momento... Tienes que ser un mediador para poder tener resultados internacionales. Entonces, por ejemplo, en Colorado Springs. Este... Yo les dije a los chavos que yo no voy a imponerlo. Si no me tienen confianza, escogen ustedes a su coche. Entonces, tanto Mónica del Real, como... Víctor Estrada. No, Víctor no era... Víctor siempre fue muy interesante. Ah, ok. Él salía muy bien. Y además, se llevaba bien con Hong. En fin, lleguen. Víctor era un hombre... La pelea. Conocía muy bien la distancia. Conocía muy bien por su experiencia. Si. Entonces, yo dejaba a aquellos solos. Que ellos solos. Más adelante, que ellos escogieran su coach. Ok. Que no fuera mi imposición del coach. Exacto. O sea, la iniciativa debe ser del competidor. Bien, quiero ubicar a los seguidores... De que estamos hablando de un campeonato panamericano que se llevó a cabo en Colorado Springs, lo que viene siendo el celto de alto rendimiento de Estados Unidos, donde estaban ahí concentrados los mejores atletas que van a campeonatos mundiales, Juegos Olímpicos y todo esto. Tuve la oportunidad de viajar con ustedes, fue en época de diciembre y te lo dirigí por teléfono, me recuerdo perfectamente, traías un mostachón y cuando salíamos a correr en la mañana, porque todo congelado y fue extraordinario, ahí México obtuvo el primer lugar. Recuérdanos esos momentos tan interesantes. Estuvo muy interesante debido a que el Centro Olímpico norteamericano, perfectamente bien educado, a todos nos impresionó, yo lo que hacía era que a los muchachos días previos, antes de la competencia, nos poníamos a entrenar ahí, por acá, por todos lados, para que se fueran ambientando. Que se fueran ambientando y cada quien siguiendo su estilo de pelea personal. Entonces, yo a algunos de los muchachos, a los chavos, les dije, ustedes escogen su coach, yo no les voy a imponer nada. Entonces, ¿pudimos obtener el primer lugar? Sí, habrá que también resaltar de que afuera hacía frío, estaba nevando, fue donde primera vez vi nevar y adentro en los recintos, pues estaba cálido porque el clima que te permite estar tranquilamente compitiendo, haciendo entrenamientos, eran unos salones increíbles. Y también un comedor increíble, que había de todo, una especie de buffet. No, estaba riquísimo. Estaba riquísimo, muy variado. Y también me acuerdo que fueron las primeras ocasiones en que se empezaron a utilizar aquellos marcadores, entre comillas, electrónicos. Platicamos cómo era. O sea, eran un tipo de marcadores donde manejaban, cuando no había puntos, manejaban la red de la victoria, el ganador. Y era muy difícil marcar puntos. Porque Estados Unidos está invadido en los gobiernos. Son los que imponían su forma de ser. Pero de todos modos nos disciplinamos. Nos disciplinamos y con la ayuda del profesor Carl, fuimos abriendo los caminos. Buscamos un área de entrenamiento, etcétera, etcétera. Y nos salieron las cosas. A la hora de la hora. Hicimos una noche en México. Sí, yo me recuerdo perfectamente que México se tuvo con una gran valentía, de mucha unidad, el hecho de tener en primer lugar. Los coreanos, la verdad, hicieron un mal papel desde el punto de vista de educación. Por ahí entre ellos se empezaron a pelear y volaron las sillas entre ellos. Entre ellos. México se mantuvo al margen de toda esta situación. Y bueno, y a partir de ahí estuviste en otros campeonatos panamericanos con la selección mexicana de Taekwondo. Así es. Recuérdanos. También es todo mi sobrino, Juan José Leal. Ah, ok, Juan José Leal. Juan José Leal. Me echaron mucha grilla por eso. Yo tuve que formar una comisión, una comisión técnica donde estábamos los técnicos, donde estaban los directivos, donde estaba un, ¿cómo se le llama a los? Donde estaba un metodólogo, quien de todos calificábamos. Mucha gente cree que fue mi decisión y no fue así. Sí, mi sobrino ganó su lugar y además ganó a un coreano gringo. Bien, amigo. Ajá. Bueno, pues ahí está el resultado prácticamente. ¿Estuviste después en Heredia, Costa Rica? Panamericano. En el Panamericano de Heredia, Costa Rica. Que también México obtuvo grandes resultados, arrasamos, arrasamos. ¿Seguiste hasta Cuba? Ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo si estuviste en Cuba, pero bueno. En Heredia, Costa Rica también acompañé a la selección mexicana de Taekwondo. ¿Heredia? Si nos acompañaste. Sí, sí, sí. Ahí estuvimos. ¿Qué te deja de enseñanza, en general, las artes marciales de manera personal? Todo. 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 Todo, absoluto. Forma de vivir. Forma de comprensión, de discreción, de humildad. Todo. Todo, absoluto. Estuviste en otros lugares, te fuiste a Monterrey, te fuiste a Estados Unidos. Hubo un momento en que te perdí el contacto, Fernando Tobar, hay que recordar con quien estoy platicando. Con uno de los grandes pioneros de las artes marciales en nuestro país. ¿Y qué fue esa etapa, Fernando? Pues una etapa de mi vida en la que tuve problemas familiares. Mi mujer tenía toda la razón, yo estaba muy desordenado. Entonces, ya le había puesto casa, carro, etcétera, etcétera. Pero llegó un momento en que ella tomó a mis hijos, estaban muy chicos, se lo llevó. Entonces me discipliné. Ella me dijo, ¿quieres venir? Estoy en Estados Unidos. ¿Qué? ¿Cómo? Para estar con mis hijos. ¿A qué parte te fuiste? Michigan. 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 También en diciembre es muy frío. Helado. Bueno, época de invierno, vamos. Época de invierno, frío. Allí inicié a Raúl, mi hijo. Luego a Fernando. Tenía mi escuela. Allá en Estados Unidos. En Estados Unidos. Y en las mañanas trabajaba. Como cualquier... Yo vengo, ¿no? En una fábrica. Fue una experiencia interesante. ¿Cuántos años estuviste allá y qué dejaste de huella en Estados Unidos? Tres años o cuatro años. En huella realmente no dejé. Era muy difícil levantarse. Entonces ya me regresé de los Estados Unidos, pero me quedé muy buenos amigos. Fue muy buenos amigos, muy buenos cuates. Entonces me metí a una organización hispana en donde hablábamos de... Había que defender la memoria hispana. Los güeros estaban muy en rayas. Entonces hicimos varias juntas donde nos querían quitar, por ejemplo, un centro de desarrollo y apoyo para la gente de la ciudad. Hacíamos juntas y manejábamos discursos. Luego yo hice un artículo que se le entregó.